Muchas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al Estado de México, al Presidente de todos los mexicanos, al Presidente de México que nos visita el día de hoy, nuevamente en el Estado de México, gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sea usted bienvenido, señor Presidente. Quiero agradecer también que nos acompañe el Secretario de Salud del Gobierno de México, el Doctor Jorge Alcocer, gracias por su presencia, bienvenido también. Al Director General del IMSS, al Maestro Zoé Robledo, al Director General del Issste, al Maestro Luis Ramírez Pineda, muchas gracias por acompañarnos. Y de manera especial quiero agradecerle a la Presidenta Municipal de Amanalco, a Emma Colín. Gracias por recibirnos aquí a tu sierra, Presidenta. A todos los integrantes del Presidium, al Director de este Hospital de Amanalco, muchísimas gracias. Y de manera muy especial al personal médico, a las enfermeras, a los médicos, al personal administrativo de servicio de este importante hospital de Amanalco, que hoy visitamos con mucho gusto y que nos recibe en esta tierra mexiquense. Recibimos al Presidente de México en este emblemático municipio de Amanalco. Un municipio que es pueblo con encanto, que tiene grandes riquezas naturales. Las veníamos comentando hace un momento con el señor Presidente. Un municipio de bellos paisajes, de grandes atractivos turísticos. Un municipio que es el segundo productor de árboles de Navidad de todo el Estado de México y hace que el Estado de México sea el primer productor nacional de árboles de Navidad. Un municipio de tradiciones. Un municipio de tradiciones. Un municipio en donde se concentra una parte importante de nuestras culturas tradicionales, en especial de la cultura otomí. Un municipio que conserva sus raíces, sus tradiciones. Un municipio de gente trabajadora que lucha y que sale adelante. Hoy nos da mucho gusto estar aquí en esta tierra en donde siete de cada diez habitantes son de comunidades indígenas. Y por eso la importancia de tener aquí un hospital como este que le dé buenos servicios de salud a las familias de Amanalco y de los distintos municipios que también vienen a atenderse a este centro. Y por eso queremos agradecerle al Presidente de México esta visita que hace al Estado, hace un momento estuvimos en San José del Rincón y ahora aquí en Amanalco, en este recorrido intenso que hace el Presidente por todos los hospitales del IMSS-Bienestar del país. Ya con esta visita de este momento va a llevar veintiocho hospitales recorridos y eso habla de esta sensibilidad y del interés del Presidente por ver de propia mano las necesidades, las carencias, los retos que tenemos en el sector salud. Y para que trabajemos juntos para poder resolverlos. Y digo trabajemos juntos porque este esfuerzo que se está haciendo para mejorar los servicios de salud a través del programa IMSS-Bienestar también será acompañado por un programa de la mano con el Gobierno de México y el Gobierno del Estado para mejorar los mil doscientos veintiún centros de salud que tenemos en el Estado de México. Es ahí donde se atiende la gran mayoría de las necesidades de salud. Prácticamente el ochenta por ciento de las necesidades de salud se atienden en los centros de salud de las comunidades, en los centros de atención primaria a la salud, en las clínicas rurales. Ahí se atiende el ochenta por ciento. Y a lo largo de los próximos tres años vamos a estar rehabilitando la totalidad de los centros de salud para mejorar su infraestructura, para tener los insumos y medicamentos necesarios, para tener más médicos y enfermeras que puedan atender y que puedan dar un mejor servicio a las familias en el Estado de México. Es un programa que hacemos de manera conjunta y en donde agradecemos que el Presidente de México nos respalde y le apoye al Estado de México. Una vez más en su tierra, en su Estado, es la octava vez que viene al Estado de México y con este son doce eventos que el Presidente ha tenido para impulsar los distintos programas que lleva a cabo en todo el país, pero de manera especial en el Estado de México. Aquí siempre lo recibimos y lo recibiremos con los brazos abiertos. Sea usted bienvenido nuevamente al Estado de México, señor Presidente. Gracias.